Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un va a ver en ese almacenón Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver Furia bebé ¿Tenías ese curro de las profesores de gimnasia de hacerte hacer coreos? No Ay, yo sí, era una chantada bárbara Que en vez de hacer bole o correr o no sé qué carajos hacer en gimnasia Te hacía preparar coreos Y tú ibas con tu pasacassette, yo yaba yaba Y era ensayar coreos ¿Qué es lo que tiene de gimnasia? No saben qué hacer Chochas nosotras No saben qué hacer con los pibitos Chochas Nosotros hacíamos como unas coreos, pero de manera independiente En los recreos Sí, hicimos de las Spice Girls un año ¿Y cómo era el asunto? ¿Se lo mostraban después o solo en los recreos para divertirse? No, hubo como un momento show Que hubo un... Hubo como un momento de luqueo Ah, avanzó desde alguna compañía Sí, sí, sí El circo de Pedro Mendoza Igual hubo bastante conflicto Porque... Por lo que es mi... Mi fisecto roll ¿Qué? Yo tendría que haber hecho o de la pelirroja Getty Jerry Halliwell O de la rubia ¿Cuál? A la rubia Se llamaba Emma Emma Battson ¿Quién se llamaba? Emma Battson Que aparte nació en la misma idea que yo, 26 de enero Jerry Lemonade Bueno, pero no... ¿Cuál era tu favo? Mi favo era Jerry Halliwell Sí, claro Pero no... It's raining men Pero no gané O sea... ¿Cómo fue no gané? Y no sé, como yo intenté dar esa pelea Y no fui apoyada por el grupo Y terminé siendo Mel B Que realmente era... Ah, Mel B Pero era morar O sea, no hubo... No hicimos lo que es... No hicimos blackface Sí No hubo corcho Qué pena Porque en esa época Por ahí te podía repetir Y quisiera ver yo una foto tuya de Mel B Porque realmente más alejada de Mel B No, fue... ¿Nadie quería ser Mel B? No, no sé si nadie quería ser Todas querían hacer Jerry y la otra Entonces... Y la otra chela de Beckham ¿Qué onda? Alguien quería ser ¿Era popular? No me acuerdo yo No me acuerdo quién hizo de Victoria Era muy amarga Victoria Para mí tiene un problema en los dientes Porque viste que hasta un cierto año no sonrió Sí Después se ve que se arregló el comedor Y empezó a sonreír en las fotos La gente que sale seria en todas las fotos Es porque tiene un problema de furniture Pasa que había un tema de... Claro, Chiqui, claro Esta es la mejor versión igual Dale, Chiqui, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡It's raining! ¡Te quemó! ¡Vamos, los putos! Más teme lo quejo que no es viernes Y es jueves Yo ya me quiero ir Pre-viernes Pre-viernes Creo que Mercedes hizo de Sherry Halliwell Mi amiga Arnela era muy fanática de Mel C La deportiva Y rápidamente... Me gustaba, Messi Ahí como que no hubo discusión ¿Vos te acordás? Ella quería ser Mel C Nadie la quería ser Chimpampón Ella sola Sí, sí Nadie le peleó el puestito Claro, nadie le peleó Nadie le peleó Sí ¿Viste la entrada? Que no sé si es un Super Bowl o qué De ellas cuatro Que entran con distintos muñecos Por distintos lugares Está muy bien No lo he visto Sí, como unas camionetas Como unas camionetas de bomberos entran Y está muy bien ¿Quién es la que se va? Yo cuando estoy triste Cuando estoy medio tristoña Que ahora estoy bien Estoy... Como todo el mundo, ¿no? Estás angustiadita Estás angustiadita en casita Miro mucho lo que es Super Bowls Me levanta mucho un Super Bowl de Lady Gaga Un Super Bowl de Madonna Todas cosas viejas Estas, las chiquitas estas Les recomiendo eso, chiquis Así que dale ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ah! Miro, miro con los de gimnasio ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Catunga? ¿Cómo se llamaba? ¿Chiqui? ¿Esa gimnasia que hacía yo? ¡Ay! ¿Cómo era? Tabata No ¡Ah, lo con Tabata era! Sí No, pero Tabata le decíamos He hecho otra búsqueda No, es una maricotera Me encanta Me hace feliz Te voy a contar una cosa Voy a aprovechar Hoy viene la columna Te spoileo ¿Qué es ahora, chiquis? Arrancó Arrancó ahora mismo Te spoileo Porque fui a ver Una hora Viste que estoy viendo Muchas obras de teatro Estás a full Estoy a full Viendo muchos musicales Porque me parece que es ahora Donde hay que apoyar O sea, es ahora Si no salimos a mirarlas Sonamos Porque no va nadie Y se van a levantar Y es lo que necesitamos ahora Me interesa Welcome to Tabata Welcome to Tabata 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 ¿Le pegás derecho de acá O vas a tu casa Y después vas Cuando vas al teatro Según ahora Yo creo que Según el horario Tengo que pegarle derecho ¿Qué es el kit? Matías me está diciendo Voy con tu chapata Bueno, estoy tratando de encontrar Me confundí de Estoy tratando de encontrar Ya estamos haciendo este spoileo Male, buenos días Buenos días Buenos días Estoy sacándome la campera ¿Cómo están? Bienvenidas ustedes Dijimos bienvenidas No, lo dijimos No saludaron a la gente Estamos esperándote a vos Y oficialmente digo Bienvenidas Igual el programa arranca Aunque no hagamos bienvenidas Esto es cierto Porque vos se abre el coso Y vos te pones a hablar Y ya está, ya arrancó Ya arrancó De algún modo ya arrancó ¿Del suéter de Daniela Ya se habló, no? No, ¿qué pasa con ese suéter? Es agosto Claro, sí, sí, sí En... En Nebraska En Nebraska Es agosto en Nebraska Yo estoy en remera, chicas Es agosto en Nebraska Me parece que en Nebraska Agosto es verano, ¿o no? Banco está busco Es invierno en Nebraska Es invierno en Nebraska El chiqui banca El invierno en Nebraska De Daniela Tengo frío ¿No es qué? No es flúo Ah, esto... Sí, esto gusta La militancia del... Todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo unido en esta, ¿eh? Todo el equipo unido en esta No me interesa lo que ustedes sienten En relación al tema del flúo Lo voy a llevar como bandera a la victoria Oh, qué tremendo Vamos a vencer, Daniela, nosotras, ¿eh? Se está armando No, 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 iba a ser una cosa No, decí, decí A ver, ¿qué pasa, chiqui? No, no, porque para qué, no ¿Qué? O sea, este mismo pensamiento Tuvo Mariana Martínez Cuando digo Voy a hacer TikToks Bailando No, no estoy de acuerdo Con la comparación No, graba la comparación No estoy de acuerdo Con la comparación Enojate, hermana Enojate, hermana Con todo Depila, por qué Dale con todo Lo que te dijeron Es alerta a gageis Sí, alerta a gageis Hoy es alerta a gageis Sacate del área Del área Sacate del aire Sacate del aire Alerta a gageis Se sacó a sí mismo Y sí, claro Lo que dice es muy feo Bueno, ¿en qué andaban ustedes? Che, contando y todo Contando, no Viste que estoy Ahora soy crítica de teatro Esto es cierto ¿Es alerta? ¿Cómo se llamaba la...? No tiene nombre Alerta spoiler Alerta spoiler Te la spoileo creo que Ah, no, te la spoileo Te la spoileo, te la spoileo Te voy a spoilear hoy No, les decía Que venías mirando Muchas comedias musicales Y fui a ver el otro día Paquito La cabeza contra el suelo Que habla sobre La vida de Paco Yaman Dereu Claro Ay, chicas Por favor, vayan a ver eso Por favor, les pido El elenco es increíble Si todo... ¿Por qué me sacan? Yo también le voy a matar Ahí está, muy bien Ay, qué bien Qué bien Me la matan Pasó un mosquito Y estamos aterradas Porque te la saqué Porque te iba a picar Ah Bueno No, yo soy malísima matando Chicas, tienen que ir a ver Paquito Eso La cabeza contra el suelo Es un... Es una obra de teatro musical Yo hace rato que no lloro En la sobra Que me emociono Mirá que la alemana Para llorar Tarda Para pasar algo importante Y me emocioné mucho Lo consiguieron Lo consiguieron El elenco es increíble ¿Qué teatro? En el galpón de Guevara Todos los lunes Ah, en Chagarita Sí Es que de verdad Te sentís atravesada Por la historia Que quizás no sos fan O no conoces a Paquito Pero la manera que te lo cuenten De Eva, ¿no? De Eva, sí, sí Y de... No sé si se dice vestuarista Era como su modisto Modisto Modisto, modisto Y de Isabel Sarlay Pero era también su amigo Su confidente Claro Sí, era muy amigo Una relación muy, muy, muy íntima Con la compañera Eva Perón Y tiene unas anécdotas ¿Se acuerdan que yo hice Mi muestra favorita con Paquito Que está muy bien Creo Porque cuenta todas estas cosas Cuenta cuando Una vez entró Y estaba Perón Comiendo un choripán En la cama Dijo Mamma mía Qué peronista que soy Se volvió loco Hay un choripán en la cama Sí, el general tirado Comiendo un choripán en la cama No, y además Él le hizo toda la ropa Evita cuando ya estaba Adelgazando por su enfermedad Y le ayudó un montón con eso Era muy amiga Hacían una cosa Que es terrible y hermosa a la vez Que es que él Le seguía diseñando vestidos Aunque ya Ya estaba fade out Sí, eso lo cuentan en la obra Que le seguía diseñando Y mira, te traje este Para el verano Por lo que es el júbilo De la pilchita Ay, Dios ando Sí, sí, sí Me mató Sí, no, pero la obra es No es golpe bajo Que no es Porque la verdad Que con todas estas cosas Son muy tristes Pero es la manera Que está narrada Y la soledad Que también él a veces vivía Como muchos, viste Más en esa época Los homosexuales Que también estaban Muy marginados Y los peligros De también tener relaciones Así como al tuntún ¿Muchos actores en escena? Sí Tres chicas fabulosas Ahora te voy a decir Los nombres Que tenía que haber buscado antes Y Uno, dos No, y ahí Mi súper amigo nuevo Ay, qué bien, Danila ¿Sabés quién? La idea original Es Juan Serrauch Natalia Casiles Que yo la conozco Desde que tiene, no sé 15 años Dije, nena, qué bien que escribís Escribió una cosa hermosísima Actúan María Mara Brodos Que hace un monólogo Como Isabel Sarli Que también hay Un chanterío bárbaro Lucía Aduriz Que estuvo el otro día En Impro 2020 Yo no sabía que era Tan buena actriz Y me volví totalmente loca Agarro una guitarrita Lu, te canto una canción Y a mí se me caían las lágrimas Tremenda Chicos, no pasa tanto eso Hoy en día en el teatro Es fabuloso Y mirá que fui a ver Las superproducciones Rend, mamá mía Mamá mía Todas que son divinas Pero esto es otra cosa Matías López Barrio Nicolás Martín Paola Medrano Un especial saludo El Príncipe de Chacarita Con talas organizaciones Para todo tipo de organizaciones Me gusta que le digan El Príncipe de Chacarita Me encanta el Príncipe Porque estoy por el Príncipe de Nueva York Desde más Me encanta el Príncipe de Chacarita ¿Va a haber un show de Lea? Va a haber show de Lea Va a haber show Voy a hacer stand-up Sobre la maternidad No, mentira ¿Qué voy a hacer? Casi, mirá El show del avión El show del avión Casi me vuelvo loca Con los globos Y dije, momentito Que yo no soy Yo no estoy de acuerdo Con eso que te envió Daniela Perdón No, no Yo estoy re de acuerdo No, no Sabés qué pasa Que das muy Esto me dijo Botinera Eso, botinera Pero si no No es que das Todos sabemos que no sos botinera Pero si vos enseguida Te transformas Le ponés Es rockera, es rockera No es botinera ¿Cómo se dice? Rockerera Groupi se dice Le pones un nombre italiano Al nene Y unos globos Y 150 globos en el cumple Y sos botinera Aunque no sea futbolista el marido Es una cosa de Ah, estoy de acuerdo Sí, de tono Es de tono, Daniela Compré globos Cuando yo tenga a Sarita Le voy a hacer lo de los ¡Sarita es mi hija! No, vos Tu segunda Sarita Te robó el nombre Estoy segura, Daniela Que vas a hacer cosas muy hermosas Y vamos a estar todos ahí felices Vas a hacer Hasta Jenner de Reville No, Jenner de Reville no No le puedo poner Sarita Porque le apellido es Zayel Y un nivel De jura ahí No, podés ponerle Sarita Porque yo no voy a tener otra No sabemos No sabemos Epa, epa, no digas Bueno, chicas, pará Y yo, que no entro La peloteada Vamos Si llenas todo de globos, Dani ¿Qué? Yo te lo voy a decir ¿Qué vas a decir? Por acá no Por acá no Ah, no Porque mamitas Están en este momento mamás Soplando globos sentadas Con todo el amor del globo No, yo compré globos Yo compré globos No, hay uno Pero Lo que digo es que yo iba a comprar 1500 globos Y dije, no, parame calvos Y el nene no entiende nada Con suerte Que agradezca que lleve una torta El nene no entiende nada Igual No, no entienden Es el cumpleaños Es para el abuelo Yo después le voy a mostrar Este archivo, ¿sabes? Lo voy a cortar Y se lo voy a mostrar Mándáselo El cumpleaños Este es todo una cosa De la abuela Todo es para pelu Acá se intentó Me encanta para pelu Todo para pelu Qué lindo Pelu tiene que entrar Con algún disfraz Entra con pelu Tienen que entrar Los dos con disfraces Ya te digo Ay, entrada hay que hacer Entrada, nena Que entre con pelu No, pero yo no puedo Tener al bebé encerrado Un ponito Hasta que lleguen todos Un mismo que esté disfrazado Sí O pelu que esté disfrazado O la familia Quiero que estén disfrazados Pelu y Rafi Pero con la misma Por los dos de cowboy Pará Yo también Quiero que ustedes No se pongan en pedo Porque es una fiesta familiar Y la primera persona Que se pone en pedo Será de los pelos Porque está mi familia Mi familia política Que no sabe La existencia de ustedes No saben No saben Hace 60 años No hacemos el espacio rodeado No, no saben Escuchan Tu familia política Y yo de algún modo Nos conocemos Somos todos judíos Es verdad Si hacen cuentas Se van a encontrar Si hacemos Claro Son primos Son primos Ay, Male Por favor Hace una fiesta temática De cuidado bebé suelto Y le ponés el trajecito Ese con la boinita De la foto De la sesión de fotos Tiene razón Tiene razón Yo estoy comiendo Cuando hablan Yo puedo disfrazado De ladrón Sí, bueno Yo también quiero disfrazada Pero no lo dejó No lo dejó Una amiga es que es igual Al bebé laberinto Ese es lindo también Ay, no me lo acuerdo Al bebé laberinto La película se trata De que le roban El hermano David Bowie Le roba al hermano A la protagonista Y se lo lleva A un mundo de fantasías No, eso me gusta No, pero o sea La peluca monumental Moria que tiene David Bowie Y globos no Globos no Globos no, Male Son carísimos No, perdón ¿Compraste perlados? No No, compré mate Compré todo mate No es buen momento Para estar embarazada Los astros No son buenos No hay nadie embarazada Hay un montón de gente embarazada Que escuchaste Y se angustia No digan así En la otra Que yo decía Mala onda La embarazada En el sketch ese Una escena de ¿Cómo se llama? Por ahora Ah, en un baby shower En el baby shower Y yo tiraba toda la peor onda No Hola Hola Soy Sarita Mamá Cambiame el nombre Y siete cagadas No le gustó Sarita me encanta Sarita Zayel Sarita Zayel No, ya quiero que Ya aparezca Sarita Zayel Por esa puerta ¿Cómo es el apellido de Pablo? Muñoz ¿Y no le vas a poner? No ¿Él ya sabe? Sí ¿Aceptó? Sí Qué bien Mi marido no aceptó nada Porque Porque Pibió judío Mientras judío Pibió judío Y él Aceptó que bien No, a mí no aceptó Porque estaba muy triste De que no era vientre judío Entonces me dijo Mirá Si no es vientre judío Por lo menos pone el apellido Pero ya sabía Pero eso hace 60 años Sabía que no había vientre judío Ya sabía Viste A mi hijo Pero te dejó poner el pichot Sí, sí Tiene los dos Pero primero es Es de él A mí nunca Nunca me interesó mucho Lo de los apellidos Porque yo siento que Y el mío es de un varón también Pero ya es tuyo Sí, es verdad Sí, pero es confuso Porque Sí, mi mamá dice lo mismo que vos El mío viene de un varón Entonces lo de los apellidos Muchos no me Pero para mí quedaba mejor el mío Pero bueno Sí, Rafa Pichot Pero Rafa Pichot Para mí Muy rag, Rafa Pichot Sí Es medio rag Muy bien Bueno, pero para mí Él crece Y hace la de los hijos De Brad Pitt ¿Por qué? Se saca el apellido No, ¿por qué? O empieza a usar Empieza Que él La verdad que esto suena mejor Y él se va a dar cuenta De lo que suena mejor Y va a usar Rafa Lopa Rafa Lopatín También es verdad Que Lopatín Falopa No, Rafa Lopa Falopa No, no No lo he pensado Sí, sí Lo pensé Ay, no Lo pensamos todo No, es genial Rafa Lopa Es una rica Rafa Lopita Me se llama Rafael No se llama Rafa Se llama Rafael No Ay, qué lindo También se llama Rafi Ay, qué lindo ese chico No, Rafi Rafi se llama Hasta los 12 ¿Dónde estás Rafa? Le dije Le dije Para ponerle apellido Mirá que ¿Cómo fue? Va a dar Rafa Lopa No me interesa Me dijo Bueno Yo me acabo de dar cuenta Qué estupida Recién que risa No, a mí mis amigos Me lo dijeron primero que nada Los Falopero, digamos Lo primero que me dijeron Se dieron cuenta más rápido Yo no me di cuenta Hasta esta conversación Yo tampoco Qué fuerte Bueno, qué más hay ¿Qué más hay para qué? ¿Hay sanguchitos? No, que no sean voladores Quiero humectados Esas migas Humectadas, por favor Que no sean voladoras Yo no voy a dar más datos Ay La estás vendiendo Para la revista Caras Porque, exacto ¿A quién le vas a dar la cobertura? Ay, por favor Tengo la cobertura Para la revista Caras Por favor Y no voy a decir Tengo todo el canje de globos Sí Pared de, pared de, pared de, pared de tejuelas Hay ocho photo opportunities Ah Son ocho photo opportunities que van a estar Tucu, tucu, tucu Una detrás de la otra Y los invitados se van a tener que sacar Es como una obra de Muscare Sí Se van a tener que sacar de a uno la foto Son tipos que dan fotografías de Rafi Y vos ponés la cara En un momento pensé también Caretas Pensé caretas de Rafi Es buenísimo Sí Y me frenó mi marido también Es mucho Muchos límites Muchos límites Bueno, haciéndole caso Si no te pega ¿Sabés qué vendría bien? Una foto real Recortada en cartón Un buen cartón Paspartú De Rafi Porque si no todos queremos la foto Con Elena Upa Y se va a repudir Esto es lo que te quiero decir Una gigantografía Donde vos ponés la cara Y quedás al lado de Rafi O un Rafi de cartón Entonces vos parecés que estás con él No lo molestamos Porque todos vamos a querer Abrazarlo y besarlo Yo voy a pegarle a la gente ¿Para qué hace el evento? ¿Para qué? No es para el abuelo Es para el abuelo Es para el abuelo Y porque la gente dice Lo tenés que hacer Porque tenés que festejar Un año de vida Y esto es cierto Yo fui al Además me tengo que ir acostumbrando A todos los cumpleaños Que hay que hacer Claro Después hay que hacer dos Qué divertido Inés hizo el de un año ¿Dos me hiciste ya? No, ya no Dos no se hace Recién al cuatro vuelvo Yo fui al Vuelvo al cuatro Vuelvo en el cuatro Yo fui al año Yo fui al año de Vito Un evento Bueno Está Bien Todo Después año dos No, eso Eso es así Yo a mis amigas lo mismo Solo fui al primer cumpleaños Después no No fui a ningún otro No, no Pero el número dos No hubo No sé Hubo No fui invitada Inés Yo quiero a partir del cuatro Ser la animadora Mi hermana era la animadora Con su amiga Y yo sé Muchos trucos Sé muchos juegos Por favor te pido Tengo una consulta Sí, adelante Si Buffy era del tipo Mujer Sí Era Sara Era Sara Sí, ¿no? Sí Sara Lopa ¿Le hacías fiesta de 15? Le hacías Faltan 15 años ¿Te hubiera gustado? No, eso es una decisión De la chica ¿Pero hubieras estado De acuerdo vos? Claro, porque Y al no saber De acá 15 años Que se hubo Yo decidí Yo hice fiesta de 15 Pero fue una fiesta de 15 Dark Darks Fue en un bar Que se llamaba Continuar Yo vestía de negro ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Sabés qué fue lo que fue raro? ¿Qué? Que la fiesta era darks Pero la torta Era torta tradicional De 15 blanca No, es hermosa No, creo que hubiera sido negra La torta Entonces la verdad Que ahí Lo de la torta salió mal Tenía las cintas también Como que mi mamá Fue a una confitería Pidió Tortas fiesta de 15 Con cinta Le dieron la cosa tradicional Hay cintas en lo de Rafi Que para mí Tiene que ver Quién es la próxima De embarazada Quién quedarse embarazada No, no, no voy a hacer Como cuando tiran el ramo No voy a hacer un centímetro más De lo que tengo que hacer Como madre y mujer Dress code Vestidos Vestidos por favor Vestidos Vestidos de día Ustedes son los invitados Que me preocupan Ya sé Están más excitados que nadie Y que estamos felices Yo estoy excitadísima No le gusta No va a haber alcohol No va a haber alcohol Todo coqui Todo coqui No, ya es horrible Yo fui a un cumpleaños De dos años Ya luego No, pero siempre Mis cuentos son muy chistes No me acuerdo Ay, ¿qué pasó? No, y el papá Tomaba pimplín en el bar No No Horrible Yo también tenía Un problema Ahora digo ¿Pero qué? En el cumpleaños De su hija No Cambió la música La angustia es total ¿Dónde está el papito? ¿Dónde está el papito? Que no lo vemos No vengan con amigos raros No No Es una fiesta para que vengan Es sin amigos Conocí a Roberto ayer Y lo traje No empiecen con pavadas ¿Sabes ese cuento No conocemos gente? Siempre los mismos ¿Vos vamos a ir con los maridos? Dani, ¿puedes con Pali, por ejemplo? Sí, marido sí ¿Marido a partir de cuánto es? No, vos no podés traer a nadie Porque no conocemos a nadie Esta chiquita que nosotros no conocemos No vas a traer a nadie Que conoces hace una semana Al pequeño de mi hijo Pero escucha Mi Inés que está casada hace 20 años Con Julito Sí Julito sí Julito lo querés en la fiesta No me gusta esto Porque todo va a estar con los maridos Y yo no me voy a quedar solo Con nosotras No, estás con las chicas Nuestro hijo Además es muy corto el evento, chicos Ah, dos horitas Dos horitas Me parece perfecto No, es muy poco No, estoy muy de acuerdo Más largo te quedas de cama Es más, llamo Voy a llevar un micrófono Que será usado Solamente para decir Se retiran los invitados Es capaz Es capaz Se retiran los invitados ¿Por qué hace eventos? Cuando lo hace Y ya quiere que se termine Está acá y ya quiere que se termine Primero hay que hacerlo Hay que festejar el año Hay que festejar el año Y la otra cosa es Mi papá está preparando esto hace Seis meses Ternura Es todo pelusa Y bueno Y sí, bueno ¿Qué voy a hacer? Está bien Me está ayudando mucho con los pañales Ese señor En términos Económicos Económicos Es caro No tengo ni idea cuánto sale eso Es carísimo Tiene un amigo que es distribuidor Entonces Me consigue descuento Entonces le debo a mi padre Muchísimas cosas de esta vida Y sí No, bueno Muchísimas más que los pañales Muchísimo más, Danila Mucho más Que no te abortó Primero que no te abortó Después que era tu editor Ay, claro El editor cuando Ese trabajo infantil Que habían armado ahí Sí Muchas cosas Muchas cosas Que es el único que puede alzar Entre todos nosotros A Rafa Yo quedo dura después El único de la familia que hace fierros Y puede alzar al Sí, sí, sí Qué fuerte que hagas fierros Muy fuerte, desquiciada Vigorexia se llama Bueno, chiquis Ya conté todo De mi familia El programa de hoy Dedicado a Pelú Sí Dedicado a Pelú Este programa Ya lo quieren a Pelú Lo siento, gorila Fue una trampa Furia Furia, bebé Atrencheradas en el barrio de Almagro Tres viejas encaprechadas Te enseñan a vivir predicando Con todo Menos con el ejemplo 16.42 16.42 Hoy es jueves Por si alguna persona Salió de un coma Y no sabe qué día Esto es reflujo de noticias O súper grave Súper grave Súper grave esto Che, estoy como loca Con lo del gasoducto Como loca Con lo del gasoducto ¿Por qué? ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? Es una locura lo que hicieron Una locura De gastar Pero lo hemos charlado en este espacio Sí, lo hemos charlado Pero Ayer De 50 millones a 450 gastaron O sea, salía 45 45 Hacer lo que faltaba 15 Salía 15 millones Terminar el gasoducto Yo entendí 45 Yo entendí 45 Bueno Igual Igual la diferencia Igual también sí Que hay con los 500 millones Increíble Increíble Nada, sin palabras La gente que todavía Banca Milley existe ¿Para ti no? Para mí sí Para vos sí Para mí sí La gente que Banca Milley Después de que dijo Bueno, se morirán de hambre Y ya se arreglarán Vieron que dio una Ayer creo Que me sacó el sueño eso Porque de tarada Me puse a mirar Twitter Antes de dormir Y está en todos lados El discurso de Milley Diciendo Bueno, sí No sé Si se mueran de hambre Ya veremos Ya se las arreglarán Así directamente ¿Lo escucharon? No lo escuchan Es horrible Es la noticia Genial A ver ¿Quién la tiene? ¿Va a llegar un momento? En el que la gente Se va a morir de hambre Y van a decidir De alguna manera Para no morirse Va a llegar el momento Que la gente Se va a morir de hambre Dice Pero ¿Ustedes se creen Que la gente Es tan idiota? Que no va a poder decidir Va a llegar un momento Que se va a morir de hambre Con lo cual Se va a decidir De alguna manera Para no morirse Es decir Entonces no necesito Que alguien intervenga Para resolverme La externalidad del consumo Porque a la postre Alguien lo va a resolver ¿Quién lo va a resolver? Y nosotros con un palo Yendo a la Casa Rosada Daniela Ese Muy bien La solución Con un palo Una persona Un palo Una persona Que tengan en su casa De verdad Chicas No, no Ayer me sacó el sueño Desde Estados Unidos En el marco De su exposición En la Universidad de Stanford Porque las universidades De los Estados Unidos Sí Las universidades nacionales No 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 A ver ¿Qué más? Se sacó todo tipo de fotitos ¿Vieron? Al final Como eran Al final era todo Meet and Greet ¿Cómo se puede quedar Haber ahí? Sí, sí, sí Foto Opportunity Foto Opportunity Todo Argentina Tiene los salarios Más bajos Y los precios Más altos De la región Por eso te digo Policía Policía Lo de mi ley La gente que lo sigue bancando Es porque hay Una cosa religiosa Ahí construida Si no, no hay manera La estás pasando Para el orto Hay como una cosa De bueno Hay que pasarla para el orto Para que en otra vida Pasarla mejor O de acá seis meses O de no sé De acá dos años Porque si no, no se explica O tal vez de odio Sí, pero hay como una cosita ahí Como una fe medio ciega Como de De no poder mirar la propia vida Y decir Che, esto no está bien Si no, no se explica No, no tengo palabras Sí, sí, sí Argentina puntea El ranking de salarios mínimos Presenta una mala performance En jubilaciones Y a su vez Tiene los productos más caros De la región En los supermercados Lo de la comida Es un loco Producto del impacto inflaccionario Que tuvo la evaluación De diciembre A la que los salarios reales No acompañaron Con un haber mínimo Que apenas supera Los 264 dólares El país se encuentra Entre los países Con peores salarios En dólares Y agrego Los alquileres Más altos También Estuve mirando Los alquileres Una locuría Un palo Un palo y medio Y además Ahora te exigen Según la ocasión Que sería ver uno Para chusmear Para por si Por si el dueño De mi casita Se le ocurre una locura Para chusmear Para ir viendo Para que me muestren La propiedad Alquilar Tengo que sacar Un seguro de caución Antes Yo tengo garantía En capital Es las dos cosas Te están pidiendo Porque ahora No hay ley Cada uno pide Lo que se le canta Es un tongo Con una marca Que te saca El seguro de caución ¿Qué es el seguro de caución? Es como si fuese Antes te pedían Garantía propietaria Tipo de la casa De tus papás Sí o de alguien O de algún amigo Pero a veces te pedían Específicamente Familiar directo Que eran papitos Total Y en capital Y a veces Para el que no podía Para el que no tenía eso Estaba como eso Pero te lo da un banco Que es el seguro de caución Y ahora como no hay ley Te cobran por hacerlo No hay marco regulatorio Para los alquileres Te piden todo Te piden lo que se les canta Al orto Te piden garantía De tus papitos Caución Para mostrarte la casa Y el primer hijo varón Ni siquiera Solo hacemos visitas Si primero sacan El seguro de coche Bueno Para mostrárselo Para mostrárselo ¿Podés creer? Y además tiene que ser En una compañía Que debe ser el primo Y la casa No debe ni existir Porque ese PH era divino ¿Entendés? Me parece que es un tongo De que hay que sacar Ese seguro Gana una comisión El chiquito Y después No te responden más Pero si ni la casa Le puse Que se yo Si quiero vivir ahí o no Ayer vi que subieron Que subieron a redes Una conversación Entre un dueño Y un potencial inquilino Que el de la inmobiliaria Le decían No era el dueño Era el de la inmobiliaria La propietaria no quiere Ni gente con mascotas Ni con hijos Ni personas con discapacidad ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Cómo lo vas a decir En voz alta? Sí, ¿cómo lo vas a decir En voz alta? Por lo menos Podés ser un forro En silencio Con vergüenza Con vergüenza Con vergüenza Eso es lo que se ha acabado En la Argentina La vergüenza Por Dios No sé lo que va a ser Después en agosto Les cuento Chicas Cómo me va con el alquiler Chicos Tengo una noticia peor No, no, no Esto me preocupa muchísimo Crecimiento De la ludopatía En chiquitos adolescentes Ah, la boludecita De todo el tiempo Los juegos online Toda gente creyendo Entonces qué chiquitos Que se van a hacer Milloneros en el cuarto De los papás Bueno No, ojo con el bingo Les digo a todas El gobierno De la ciudad de Buenos Aires Comenzó a bloquear Los sitios de apuestas online En las redes En las redes Wi-Fi De las escuelas Porque ya están jugando A esto en el cole Qué peligro Chicos El fenómeno del juego online En las aulas Comenzó a crecer Exponencialmente El año pasado Al mismo ritmo De la suba general En la sociedad Con la masificación Del uso de casas De apuestas deportivas Claro, es que les pasa Una cosa muy fuerte Con lo de El otro día escuchaba Alguien, no me acuerdo Qué periodista ahora Que estaba en el programa De, creo que De la señora Liliana López-Foresi Que sacó un periodista Que había hecho Una periodista No me acuerdo Que había hecho Un estudio sobre esto Y hay como algo De que En las apuestas deportivas Se juega un poquito más La cosa del saber No es como la apuesta No sé Del casino Del casino Que es tipo rojo, verde Sí Pero qué deportiva ¿Los burros? No, el fútbol El deporte en general Ajá Fútbol, qué sé yo Pro de Como no, no Va a ganar tal No, no Como se juega algo más Como de que El chiquito sabe De fútbol O se siente que sabe Claro, como hay algo ahí De De no es azar Claro De es mi saber Sí Sí Terrible Bueno, chicos Bueno, nada Continuamos con otra noticia Yo tengo una para aflojar ¿Quién tiene? Se cierra la queja De los primos Sí Yo lo cerraría Cerrá, cerrá, cerrá Cerrá La mansión de mi pobre angelito Está a la venta ¿Cómo? La mansión de mi pobre angelito Está a la venta Y vamos a comprarla Porque tenemos ¿Qué vale? Eh, juguemos Está ubicada en las afueras De Chicago No me gusta Chicago ¿Por qué no? Ni yo no soy nunca Lo conozco Pero me encanta Chicago Porque en el invierno Son todos abogados No Era abogado Son tus películas Esas que vos ves ¿Qué serie de los 90 O películas? Luego a norte Ay, ay, ay Su suerte es muy Chicago En invierno, eh Sí En los 90 Era Nebraska Hace media hora Bueno, Nebraska ¿No es en Estados Unidos? Sí Sí, claro Windy City Cerca de Canadá Los actuales propietarios La compraron Actores Actuales propietarios La compraron en el 2012 Por muy poca plata ¿Por cuánto? Qué malo ¿Quienes están locas? No Un poquito más Eso es muy poca plata Estamos hablando de una mansión ¿Te acordás que era Tenía como ¿Te acordás que la película? Sí Era grande, grande Ocho gambas verdes Un millón de dólares Un poquito más ¿Más? ¿Un palo? No, un palo es muy poco Para esa casa ¿Un palo y medio? Sí, Danila Bueno Eso era poquito ¿Y ahora cuánto lo piensas en mente? No, es menos de un palo Estoy viendo cuánto me suben Es menos Danila y yo Es menos de un palo y medio Pero le hicieron algunas remodelaciones Lo que sucede, sí hay que decir, chiquis La casa es la de afuera Adentro era un estudio, era todo estudio ¿Qué? Así todas las series La Niñera, Second City Claro, pero en la de... Pero no la venden después como casa En esta... No sé, ¿eh? En esta, el grande padre dice también Ine tiene razón ¡Muy bien, Ine! Pero en esta es muy parecida igual de adentro Quiero decir, la copiaron No sabes tanto de esto Porque vi un documental en Netflix Que recomiendo muchísimo, hace un par de años Que es sobre cómo hicimos las películas de tu infancia Una cosa así ¡Ah, qué lindo! Y ahí explican que el interior de... De esta casa se hizo en una especie de escuela En una especie de cancha de básquet Bueno, mira, cosas que, la verdad Los interesados deberán pagar La compraron a un millón Y ahora Un millón y piquito Y ahora ¿Cuál sale? 5 millones 250 mil dólares ¿Qué es la niña? ¿Cómo levantó? ¿Negocian? Muy mal arreglada por dentro, ¿eh? Muy el fenómeno Instagram Que dicen, vamos a renovar esto Y lo hacen por honga Lo pintan todo de gris Lo convierten en un laboratorio No, ojalá Lo convierten en un laboratorio Una cosa que no tiene... Una onda que no va Que es todo blanco y gris ¿Cómo te enoja esto a vos Cuando la gente pinta los azulejos? Es como me enoja Ay, sí, cuando pintan los azulejos ¿Cómo iría con una especie de lanzallamas, Danila? Y los mataría a todos Con un lanzallamas ¿No sabés cómo sale lo de pintar azulejos? Qué hijos de puta Realmente Son hijos de puta Qué hijos de puta Pero gente que nos cae bien también, ¿eh? Cuidado Ah, sí Deciga alguien, Danila ¿Quién es sin nombre? Mengolini Mengolini ¿Qué? Chicos, renuncie No, vale No, no renuncie por eso Yo no puedo pertenecer a un proyecto Donde la jefa Por favor, no renuncie Está pintando ¿De qué cosa? De la casa, del baño Oye, ya mando una foto del baño Que mande antes ¿Sabés quién renunció? Yalina de la Torres renunció ¿A qué? A su nominación del Martín Fierro de la radio ¿Verdad que viene encima? Encima la cocorita ¿Por qué? Encima cocorita Bueno, si hay algo que es Yanina de la Torres Es cocorita Sí, verdad Sí, verdad En LAM Ángel Lebrito contó Que se quedó con ganas De felicitar a Yanaina Que está nominada Como mejor panelista de radio ¿Cómo puede ser? ¿Pero de qué programa? ¿Son panelistas en la radio? ¿Panelistas de radio? No No Lo que pasa es que ellos No pueden pensar más allá de la tele Panelista de radio no existe Cuando vinieron acá No me acuerdo en qué oportunidad Que vinieron a buscarte ¿Quién? Ah, de la puerta Los de LAM Me preguntaron Si yo era panelista De tu programa Sí, me preguntaban Y yo dije Esto es radio Acá no hay Pero ojo Si es streaming Pero si es streaming No somos streaming No, pero si es streaming ¿Es panelista? No, tampoco son panelistas Panelistas en la tele Porque hay un panel No sé No sé streaming No sé streaming Igual esos son los premios De la radio No del streaming Y ¿Ella en qué programa? Claro, claro Amor ¿En qué año? ¿En qué año? En febrero del 2022 Yanina quedó desvinculada Ya estaba en Polina Auténtico ¿Se acuerdan? Y en el verano Sin Salabín Se quedó sin laburo Y se armó todo un lío Volvió a la radio En mayo del 2023 Como conductora En Yanina 1079 Me parece que se llama el programa ¿Qué sé yo? Es del dial En el observador Los premios Martín Fierro En la radio Son basados en la producción Del 22 y 23 Y Yanina no quejaría En esa terna Así que dijo No, no Esta conductora Este Yo soy conductora Capaz que ya no quiere Que la nombren Panelista Panelista No, capaz que es muy Muy gagellon La nominación La están nominando Por algo que ella no hace más Capaz Que no hace más Y que era un cargo menor Metele si querés Claro Porque ahora es la conductora Ya no va a participar Así que quedan Las otras cuatro Todas divinas Dijo Que Marina Calabro Pia Están Pia Show Y me parece que ¿Sabés quién está? ¿Quién? La Tau Me pongo de pie Tauro Ah Yo quiero que gane Tauro La verdad que sí La verdad que sí La Tauro que está con Santiago del Moro A la mañana Sí Después Calabromas Que está con La Nata Y Pia Show ¿Dónde está? En Miami Perfecto Ah Ah Si Sabrina Rojas Le da unos consejos a Flor Viña Sobre el tema de Luciano Castro ¿Esto nos interesa? Ah Amo a Flor Viña Absolutamente me interesa Pero Flor Viña La vieja No le tiene que dar a la chica nueva ¿Quién es la chica nueva? Siciliani Siciliani No hay ninguna chica en esta historia Hay audio Se la ve igualmente Sí Yo acá la veo La veo dolida La veo conmovida Y a mí eso me da como una cosa Porque no está bueno que No está bueno Que nadie sufra Si así fue Y que es joven Y va a salir adelante Si así fue Ay sí Flor Olvida Tenés toda la vida por delante Obvio Y por experiencia te digo Al gordo mejor tenerlo el de póster El póster en tu casa Mejor Eh, eh, eh El papá de los hijos Sí Pero te suelto un poco Porque habla todo el día De guarda Pedirle que no saque un tema Dedicándoselo a Castor Y ahora Ya está No, ya está Soltemos Soltar, soltar Porque puede solita Hagamos temas un poquito más alegre Porque me gusta Me gusta Y puedo solita Me encantó ese tema El himno Sí, el himno Me encanta Me encanta Porque puedo solita Me gusta Bueno No me sale igual Pero va a poder Va a poder Le tenemos fe a Flor ¿Quién es la otra? Con la que ella charla No sé, pero la bardeó mucho La bardeó más que nosotros Además Ya pasó esa historia La sigue bardeándose Te quedó Para mí ya sigue enganchada Chicas, perdón que lo digo O algo O no sé si enganchada con él Pero no le gusta Que tenga novias Y novias nuevas Y novias famosas Capaz No lo larga más Capaz le gusta Pasa que también le deben preguntar No, ojo que está en un programa de televisión De chismes Y claro ¿Y de qué van a hablar? Claro Mirá nosotras Somos Pasa, nosotras somos Reinas del contenido Reinas del contenido Sí Pero no todo el mundo ¿Van? Content Queens Content Queens No te digo También conocidas como Content Queens Che, pero no estamos en nada Del Martín Fierro de radio No, no ¿Por qué? Porque esto es radio Porque esto es Claro Esto es Martín Fierro Son de radio de Vial Nosotros estaríamos Si nos llegaron a nominar En un lingo Estamos en un lingo En un lingo No, en un lingo No, en un lingo digital Ah Bueno, el 16 de junio es esto, eh Por América ¿Cómo chiqui? ¿Cómo suspiras? ¿Qué pasa? No, que no nos ponen como fadios Somos fadios Y bueno, chiqui Vos quedate tranquilo Que lo que importa acá Te digo Es la gente del otro lado Que nos escucha todos los días Eh... Sí Y nos banca Es lo único que nos importa Este año No va a haber alfombra roja Va a haber alfombra negra ¿Por qué? Es sucia la alfombra negra Se notan mucho Las pisadas Y se van a entregar Dos Martín Fierro Uno de oro, eh Los de oro Van a ser uno para M Y otro para FM Está bien Y los conductores serán Sí, sí, sí Puso la familia Inga ¿Y qué querés que vea la gente Que se desmaya Porque no tiene para comer? Pero por favor Necesito mirar la familia Inga Hasta ahora Porque yo no puedo hacer el programa Che, ¿quiénes conducen? Adivinen, adivinen, adivinen Una es muy amiga de... Es... Ex amiga tuya ¿Carina? Sí Y el otro es el que hace una obra de gays Y después no dice nada al respecto ¿Tendente? Sí, fervente Muy bien Ah, entendente Listo Che, no dijimos nada de los premios Carlos Gardel Que fueron conducidos Sí Por Iván de Pineda Y un montón de ignotos Ah, no sé nada de por quién fueron ¿Ignotos? Sí, no sé No, estaba Evelyn Boto Que le mando un beso a la Quiero Muchísimo Conducí a Evelyn Había muchos conductores Que estaban como metidos entre el público Ah, muy bien Y hay uno Que fue un papelón Ah, no vi nada Vi lo de Lali No sé... Sí, yo vi lo de Lali en recortes No vi como... No me senté a ver la ceremonia No, yo un poco Pero no mucho ¿Y quién estaba Che? En un momento Un ignoto Lo voy a decir un ignoto Porque la... Después es la persona que tiene Tres millones de seguidores Sí, seguro Seguro Ni la aseguro Pero yo tengo 41 pirulos Y digo lo que quiero Bueno Porque estoy entrando en la etapa De saber que... Tranquiliza Te pasame el termo Y... Pau, me roba el agua La cuestión es que el tipo La presenta A Lali Que estaba en primera fila Sentada con nuestro amigo personal Pedro Rosenblatt Sí En primerísima fila Lali Y al lado estaba David Levon Y lo pasó por al lado O sea, después de presentar a Lali Qué linda con tu vestido Felicitaciones No lo saludaron Y se fue Y quedó David Levon Pintado No, chicos Creo que... Sé quién decís ¿Decimos el nombre? Sí, yo no sé quién Y no me puedo Chris Vanadía Me parece que decís O Nacho Elizalde No puedo confirmarte Ni desconfirmarte Porque no sé quién era Pero dije Amor Alguien que le diga por cucaracha Está David Levon ahí sentado Al ladro de Rosenblatt Decile Hola ¿Cómo estás David Levon? Gracias por venir Me cago en Dios No hay respeto Respeten los rangos Me cago en Dios Sí, una bronca bárbara Ay, Dios Los premios ganan Felicitamos Mucho a Vedette Nuestra amiga Gran amiga Vedette A la mamá A Lauren A la mamá Lorán Doctor Epicalia Porque estuvieron ahí Acompañando a Lali Bailaron Bailando Lali les acompañó a ella Mejor dicho Muy bien Bailando en escenario Qué suerte que estuvieron ahí Hizo un chiste muy bueno a Lali Que fue que dijo Mi gente latina Sí Mi gente latina Mi gente latina fue muy graciosa De gente latina Acá nos decimos mucho En una época de mi gente latina Sí, acá nos decimos mucho Decimos mucho Y saben quién llegó también Claro Presente No, iba a decir que creo que ganó varios premios En uno dijo Pidió un momento para el lesbicidio de Barracas En otro dijo mi gente latina Y hay un tercero que no sé qué pasó Que te están muriendo de ganar Sí Danila, bueno Cuenten Tras la implosión del Titán Chicos, yo no sé qué es esto Esto no era el coso ese del submarino de los ricos Que explotó cerca del Titanic Ay, me encanta esa historia Perdón, perdón Me voy a una castiga Escucha Tras la implosión del Titán ¿Es eso? Sí Un multimillon del Titán Esto es un Se metieron abajo del agua con una cápsula Con una burbuja de plástico Que estaba No fue inventado por, digamos, por ninguna nación ¿Entendés lo que te quiero decir? Fue inventado por unos científicos locos en un laboratorio Unos tipos Unos tipos Unos ricos No es que había detrás toda un estado bancando un invento Sino que fueron unos locos que armaron una cápsula La tiraron al agua, se murieron todos Cobraron unos tickets carísimos para ellos Era ver el Titanic Ah, sí, porque sacabas la Era carísimo Era para ir a ver el Titanic Sí, sí, de cerca Entonces los millonarios fueron pim, pam, pum Cabón Qué buenos planes tienen la gente No, se murieron No, se murieron, Daniela Ah, bueno ¿Y ahora qué pasa? La idea era buena Bueno, luego de un año casi de esta situación Larry Connor, que es otro multimillonario Empresario inmobiliario en los Estados Unidos A los 74 años se va a sumergir en las profundidades del océano Con el objetivo de mostrar la seguridad de la industria de submarinos Si bien el océano es extremadamente poderoso Puede ser maravilloso y placentero Y puede realmente cambiar la vida si se maneja de la manera correcta ¿Qué? 74 años tiene Esta no será la primera expedición peligrosa, eh Que emprenderá Connor Ya saltó con un globo Ay, no hay nada peor que un multimillonario aburrido Sí, sí No hay nada peor Qué hijo de puta Andá Son los que dejan la droga después Nada me matará Y terminan comido por una ballena Nada me matará Que sí, qué pesado Qué necesidad Dios mío Dona esa guita Primero saltó del globo Una altura récord de no sé cuánto Después descendió 10.000 metros en el foso de Las Marianas Nada me matará Nada me matará Nada me matará Y fue uno de los primeros astronautas en viajar de manera privada En la Estación Espacial Internacional La verdad que un pesado Larry Connor ya lo quiero cagar a piñas ¿Alguien tiene algo más? Vos manda fotos de Rafi durante el programa Sí Y cómo querés que continúe Sí, sí, sí Vos viste lo que es la foto de las están No, no puede ser esta foto Yo voy a parar todo para ver la foto de Rafi Pero mirá lo que es esta mirada Está la suya historia también porque es una foto impresionante Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está tu cara? Yo estoy con miradas Con miradas que nunca antes había tenido Ah, voy a llorar con esta cara Es medio yo voy a llorar o me estoy cagando Eh, ya venimos, no se vayan Una mujer viviendo a base de café Otra a base de Malboro Lights Y otra a base de todo lo que lleve seis autómonos FURIA TV Listas para todo Y con ganas de nada Diecisiete, dieciséis, eh Estabas con miedo Estabas diciendo ¿Cómo hago yo para salir de una brava? Acá estoy yo tranqui Acá estoy yo tranqui Tranqui, tranqui Llegó al peor escenario posible Cuánta alegría para un desastre Porque realmente Sí, es raro Es raro porque es toda una catástrofe En la que salimos ilesos de carambola Sí, el tono es la vida es una fiesta Sí, sí, sí Y no, y es tipo Sálvese quien pueda La verdad que el subtítulo De nuestro programa Debiera ser ese Cuánta alegría para un desastre Qué lindo Qué lindo Para esta chica de la locutrola Que dice cosas Sí, a ver locutrola Nos mandás Cuánta alegría para un desastre Ah, sí, sí Fui a beber Locutrola Después te No, no Este me encanta Tenemos que ir a la obra De la locutrola Ay, tengo un hambre Ay, qué hambre que tengo Tráigan una torta de ricordos A nena Es hormonal Yo tengo un problema hormonal Yo soy hormonal No, no Después te digo Me gustaría que tuviéramos Que tengamos Que tengamos Me gustaría que tengamos Canje con Con Gino El capo de la torta de ricota Me gustaría mucho Gino, me encanta Huntano Sí, es ahí en paternal Me gustaría mucho Bueno, Dani Me gustaría Buah, la gente de acá La gente de crónica Se puede lavar bien las tetas Che, atención Hoy cómo sobrevivir Una fragia Bien Justo Justo porque estábamos Hablando de todo lo que es Titanic Justo Traga, traga el caramelito Trae, trae, trae No, porque te quedó No, que el hambre que yo tengo No es O sea, ¿sabes lo que es mi hambre? El hambre que yo tengo Es mala relación con la comida O sea, estoy teniendo Un mal Mal vínculo con la comida Yo cené Tóxico Muy tóxico Hoy me angustié en un momento Y dije, ¿qué hambre? Dije, no, es angustia No es hambre Claro, sociedad Permitamos Angustia oral Le dice mi mamá Sí, angustia oral Un delicio Así De acuerdo Mi mamá Mi mamita Mantén la calma Esto en todo En todos los problemas Al final Sí, la verdad que sí Ese incidente De ir a sacar Se cancela La gente ya sabe La gente ya sabe Que lo primero que hay que hacer Es respirar Si estás en un naufragio Te tragua Igual es difícil En cualquier situación De estas que vos Que vos bien tratás En este espacio Mantener la calma Hay un puma Estás por morir Sí Enjambre de abeja Lava que te pone tu cara Es muy importante Mantener la calma Y yo no voy a dejar de decirlo Porque ¿sabés qué? Por repetición Entran las cosas En todas Era porque ojo Porque capaz que una Había que Corre ya Corre ya Manteniendo la calma Claro Para no caerte Para no caerte Por supuesto Para no tropezarte Entonces yo lo de Mantener la calma No voy a anularlo Porque sirve para Todos los problemas En la vida Bueno Vísteme despacio Que estoy Apurado Tengo un ejercicio Yo que es un ejercicio Para Don't Kill the Baby Ah Tengo un agujote De buen libro Don't Kill the Baby Exercise Un libro de madre Don't Kill the Baby Exercise Es hermoso Muy bien Que es cuando Primer pensamiento es Él no pidió nacer Así que Jodete Y segundo pensamiento Es Hay que hacer Una respiración Una inspiración Larga Y cuando decís Ay no puedo más Haces otra Y ahí Se ocurren un montón De cosas en la mente Dani Que volvés al centro Yo hacía al revés A ver cuál es la cosa Para dormir Hacía Dos arribos Para adentro Y después una larga Para afuera Pero eso es para dormir Esto es para mantener la calma Claro Que distinto No a mí todas estas cosas Me bajan la presión Y me dan como un poco Gana de agotar Sí también Todo lo de respirar Los ejercicios de respiración Te hacen mal Sí Segundo ítem Evalúa la situación Esto también a veces Esto aparece seguido Avalúa la situación Asegúrate ¿Cómo? ¿Cómo lo evalúa? Te aseguras de que no haya Una forma segura De Estamos hablando De que caíste del barco O sea lo que pasó aquí Lo que pasó aquí Ah bueno 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 Ya estás en el agua Estás en el agua A mi padre le pasó Que era marino ¿Saben? Se le hundió un barco ¿En serio? Tiene un mauretón gigante En el brazo En la pierna Qué miedo ¿Y qué hizo? Se le hundió el barco pesquero Porque era el marino Mercante ¿Y qué hizo? Y flotó Nada ¿Hasta cuándo? No flotó Y acá estamos Buah Te caíste del barco O te O se Como dice Vanessa Se rompió el barco Se hundió Chao Chao Pineda A mí me da mucho miedo ¡Fuerza! Con Montitani Gran película de un náufrago Muy buena película A mí me ha gustado muchísimo ¿A vos Dani? ¿Relato de un náufrago? Me encantó No, no No se llama así ¿Relato de un náufrago? ¿No se llama así? No se llama así ¿Dónde está? ¿Relato de un náufrago? Estúpidos Todo parece que lee No lean a Gabriel García Márquez Que es un blef Escuchá Esto clave Usá un chaleco a salvavidas Siempre en un barco Es importante Ya si estás en el agua Esta no te sirve Porque ya si no lo tenés puesto Ya está Ahora No, pero apenas se mueve un poco Te lo pones De prepo Eso pasaba todo en Titanic ¿Se lo ponía a todos? Sí, pero a mí Ella Bastante estupidita Estaba con buen look Y no quería ponerse De veras No es verdad Lo que estás diciendo Sí Pero sobrevivió Atención que si pasa Sobrevivió porque se puso arriba Porque el novio la puso arriba de un coso Atención que si pasa esto De Titanic Que no había lugar en los botes salvavidas Una solución es quedarse cerca del bote Agarradita Claro Del salvavidas Del bote salvavidas Pero me parece que la gente es mala Y te hace así Salí, salí, salí Ay, no, no Yo creo que hay momentos de desesperación En que la gente no se pone amorosa No se pone generosa Bueno, no, no Solta el bote a la puta que te marió No, no, no No, no, no Tengamos en cuenta que hay humanidad todavía Bueno Te agarrás del bote salvavidas Aunque si no llegaste a entrar Si el agua está muy fría Como en Titanic No, no No podés estar ahí Momento Vamos a llegar Otro punto que es No llegaste a agarrar al bote Ni subir Ni agarrarte el costado Ay, qué pelotudito Emite señales de socorro Emite señales de socorro ¿Señales que es gritar? Sí Nada me matará Nada me matará Utiliza cualquier objeto Para que tengas a mano Para crear señales de socorro Movimientos Qué voy a tener Si salí corriendo Con una bombacha Y con el chaleco Pueden ser Espejos, lámparas, bengalas Bueno, si tengo una bengala Se te mojó además Si tengo un espejo justo en ese momento Me veo la cara Maquillo Me hace que te voy a estar pidiendo auxilio Se pone rudo Vamos a continuar como si estuviésemos en el bote salvavidas Bien O sea, si estás en el agua Ya te moriste, lo siento Adiós No, no, no Muy buena onda Pero si estás en el bote Seguís estando en un problema No es que porque estás en el bote salvavidas En el medio del océano Ya estás salvada No, no, no Me da mucho miedo Lo que esto Jugar a esto Sí Más que el avión Más que todo A mí En Álvaro me da mucho miedo ¿Viste la de Tom Hanks? No ¿No la vas a ver? Es un perigulón, ¿eh? No, chiqui Me asustaste ¿Te acordás que me asustabas? Pero así sabe Vanesa Hace ocho años que contás la anécdota de esta Ahora sí Busca alimentos y agua dulce ¿Dónde? En el bote, che En el bote Agua dulce Agua dulce del lago Del lago Del lago Que no sea agua de mar ¿Del lago? Esto es si ya llegamos a una isla Ah Expedición Robinson se llama Sí Esto A una isla Tampoco estás a salvo si estás en una isla Se necesitan todo tipo de ayudas No, a la gente de Expedición Robinson La pasé re bien Salvo la mujer del Piqui No, la que estaba ahí en el En la En el fuerte La dama del fuerte Pues eso es lo real La historia de La historia de Piqui Que se deja ganar por un hombre Sí Es la definición más clara De la femineidad Y de la mujer en la sociedad Nada me dio más bronca en su momento Sí Que Piqui dejándose ganar por un chabón Que al revés no hubiese sucedido Nunca Jamás Esta referencia para muy poca gente Porque esto es algo de gente muy mayor Se trabajó Expedición Robinson En Realities Mate y bizcochitos Claro Ah, bueno Daniel la dejá Che, vuelven los piojos Y nadie dijo nada ¡Va! 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 ¡Va la cancha Y tu madre ¡Va! Vuelven los piojos Que ver con lo que Me hizo acordar Vuelven los piojos de veras También vuelve Expedición Robinson No, vuelven los piojos de veras Expedición Robinson también, querida ¿Vas a ir, vieja? El chat Tenés que ir, tenés que ir El chat de ¿Las limo? Hay un chat de las limonas Y hay un chat de las limonas Con los varones Que serían los Los maridos No, no Son los limones Como los varones del grupo Y llevo mensaje Del tipo Chicos Vuelven los piojos Vayan, por favor ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a tener que ir Porque la verdad La emoción es demasiada Es buen regalo El cumpleaños A mí me parece costo No, pero la van a invitar Es una estrella ¿Quién me va a invitar? Los piojos Este es un mensaje Para Andrés Ciro Me va comunicando Hola Hola Andrés Ciro Soy Malena Soy famosa Hola Hola Estoy llamando A un teléfono de líneas Hola 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 Andrés Ciro Pagué todas las entradas Claro Este es un mensaje Que le mandamos Por ejemplo A Roberto Roca A la gente de 300 Uy, te cortó Me cortó Vos le pagaste Toda la dentadura Andrés Ciro Así que por favor Entendé Una entradita Mínimo Mínimo Ah Che, estoy en el bote Hace frío Ah, ¿qué pasó con este tema? Es que estoy En el bote En bombacha Y con un Ay, Dios mío Yo tenía un espejo Entonces me salvé Sí Este chalico No sirve para nada Cachate, cachate El bote se fue ¿Podemos intentar llegar nadando? Sí Otra cosa que es muy importante Es protección solar, ¿eh? No, ya está Solo traje el espejo No, el sol de El sol de una isla En el medio Es un sol diferente Al sol de acá Te pega Dani Que quedás Ojo, Danila Danila vos Danila Suicidate, Danila Yo soy Correntina Qué mala onda Yo soy Correntina Que me la banco Pero Danila, en la isla Vos suicidate No, yo me armo Una visera Con hojas Muy bien, Danila Muy bien Me encanta Me encanta Pero no arranques Hacerte un vestidito Porque después Empiezas la visera Hacerte un vestidito entero No, no, no Yo sería muy buena En una isla, es cierta Sí, Dani Sí Te tenés fe En eso sí Vos sos muy del gambling Soy muy del campamento Bueno Viste que Jaime tiene Como toda esta Jaime muy del campamento Sí, le dije que la termine Que tiene un hotel cinco estrellas Basta de hojas y pajas Chicas, no beban agua de mar Que deshidrata más de lo que están Callate, sí Hay que poner una media, ¿no? Para que se haga más potable No, me parece que sí Con unas piedras No, pero un poco más fuerte El proceso que solo Sí, mejor no hagan eso Busquen un lago Tengo, sí Busquen un lago No hay un lago ¿Dónde hay un lago? Acá Chicas, y por último Y con esto cerramos Ya está Con esto Con esto ya sobrevivimos ¿Vos decís? Tengo que ir a hablar Con Andrés Ciro Porque me voy a preparar Un buen palco VIP Ahí estoy No la beber Renés, ¿eh? No la beber Renés Arranca todo beber Reno Con Andrés Ciro Y la gente y los piojos Che Por último Y esto para todos los órdenes de la vida Mantén la esperanza No, qué porquería Furia Furia bebé Bebé Tres mujeres triunfando en secreto Desde tiempos inmemorables 17.38 Che, che Llegó Sebastián Furma ¡Ay, Truli! Hola, chicas ¡Qué se va! Che, las extrañé un montón, ¿eh? Callate No digas así Bueno, está bien No lo digo ¿Vos la semana pasada ¿No viniste? No Ah, yo tampoco ¿Estás enfermo? No es que pasa una semana Y las extraño En dos ya las empiezo a extrañar No, no estaba enfermo Tuve Todo tipo de kioscos Tuve función en la plata Ahora este mes Se vienen muchas funciones, de hecho Atención Así que no nos veremos mucho Tal vez vengo otro día De sorpresa Cuidado Sí Hablando de eso Tengo un PNT Dale No, pero presenta el PNT Está muy bien ¿Cómo? Ah, tengo que decir Arrancás Tenés que meterlo Como si no fuera Chiqui, tu turno A ver Ahí está Sigue la gira De la canción sin fin No es que está la canción Vamos con Yo quiero amar y qué Vamos todos juntos A Uruguay ¿Qué dicen? Lindo, sí Dale No me nacen Bueno, vamos a ir a tocar A Uruguay Vamos a Montevideo El 20 de junio Falta poquito Faltan 20 días Bien Vamos a estar tocando Sí, hermoso ¿Cómo te fue a vos? Muy bien ¿Fuiste hace poco? Ah, con Danila Claro Bueno, hermoso Hermoso ir a Rosario Un beso grande La gente de Living Sí Qué lindo Qué gente hermosa Dije Rosario Dije Montevideo Montevideo Me gusta que están las tres Muy atentas Sí, porque somos profesionales Bien Bueno Vamos a estar en la sala Cita Rosa El jueves Es un jueves 20 de junio Vamos a tocar Clicks Modernos Uno de los discos más icónicos De Charlie García Como dice acá En este PNT Las entradas se consiguen Por ticantel .com.uy Y los socios de la comunidad Obviamente tienen descuento En comunidad.futurock.fm Mientras suena Huellas en el mar Una canción muy difícil de cantar Porque tiene sílabas muy largas Largas, largas Y ahí se echaba todo Ahí se echaba todo La sílaba larga Y cuando estás tocando Al mismo tiempo Algo que no es largo Porque el piano es esto Claro Igual te canta Su La 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 Es medio raro Sí Pero bueno Lo hacemos dignamente En el espectáculo Cada vez mejor Vayan a ver cómo le sale Sí, eso Bueno, la canción es fina en Uruguay 20 de junio 20, 30 horas en la sala Cita Rosa Una sala hermosa En la que estuvimos el año pasado Y ahora volvemos muy felices Bueno, bien Hoy tenemos una columna Que creo que le va a gustar Especialmente A la señorita Vanessa Strauss Atención ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Por qué? ¿Viste vos? Porque voy a hablar de uno de los discos más influyentes ¿De quién? De la historia de la música Y quizá el más importante del señor Stevie Wonder A mí también me encanta A vos también te encanta A quién no le gusta Stevie, ¿no? Sí, la verdad Y voy a leer unas palabras largas que traje Voy a intentar acortarlo Porque es un disco triple O sea, es muy largo Hay mucho para decir Vino, ¿no? Hace no tanto tiempo A la Argentina Yo no tuve plata Yo fui porque lo pagó No sé qué La radio en la que trabajaba en ese momento Yo fui con Garulis y con Tuni Ah, qué lindo ¿Y dónde fue eso? ¿Se acuerdan? Fue en un estadio No sé si no fue Vélez Sí, fue Vélez Guau Yo no tenía plata, chicas No te conocía, caridad No, no nos conocíamos ¿No? Sí ¿En qué año fue? No, yo estaba en El Faera todavía La época de Rock and Pop, me parece Estadio no fue hace tan poco No, 2013 para mí eso Ah, guau 2002 o 2003 Pasaron 12 años de eso Por un rango de esa época Eso, bueno Pero no fueron juntas No No, yo no sé con quién fui A ver, para qué te decís Fue con un tipo, me parece Epa, mira Un levante quizás ¿Querés contar cosas? No, porque no me acuerdo Ah, bueno, bueno Mejor A veces es mejor no acordarse 2013 No, yo me acuerdo de qué porquería Sí Eh, qué año Quizás el último gran año De este país ¿2013? Sí ¿Sentís? 2014 fue bueno Sí Bueno Bueno Bueno, es muy subjetivo Continúo con la columna de hoy Bien Voy a empezar con una frase Que dice Stevie Wonder Dice El hecho de que un hombre sea ciego No significa que carezca de visión Ah Claro Porque el señor es ciego No sé si saben ustedes La audiencia de este programa Debe saberlo Porque es muy culta Sí Y bueno, Stevie Wonder Dijo eso como advertencia A cualquiera que dudaba De la potencia de su imaginación Esto fue lo que lo condujo En 1976 A las más gustuosas canciones De Songs in the Key of Life Que significa Canciones En la tonalidad De la vida O en la En clave de la vida O en, ¿no? En clave de vivir En clave de vivir Eso Una colección de 21 canciones Que era como Fue como un poco La culminación de Acá dice de su carrera No fue de su carrera Pero tenía 26 años De hecho cuando se lo sacó Pero sí ya llevaba Como 12 discos grabados Claro A mí me fascina Ese video de Fingertips Que él toca la armónica Y tiene No sé, 12 Cuántos Sí, por eso Él arrancó a los 11 Lo llevan hasta el medio Del cosito Del escenario Chiquitito ahí Ahí este niño No, no, no Aparte del niño Este niño ciego Este niño ciego Afroamericano Sí Y se come a todo el mundo Veanlo Se come a todo el mundo Es espectacular Aparte con un nivel de amor Sí, sí Porque se los come Sí, sí, sí O sea, los hace parte De una cosa increíble Es increíble Bueno, Stevie Estuvo en contrato Con la Motown Desde muy, muy chico A los 11 años Como dijimos El Motown Es un sello, sabemos De artistas afroamericanos Yankee, ¿no? Que ahora voy a leer Algunas cositas de eso Bueno Stevie Wonder Comenzó a hablar abiertamente En ese momento En el 74 Por ahí ya De cosas de la industria De la música Abardeaba un poco De la industria De la música Y hablaba del movimiento Político de Ghana Donde él creía Que procedía A su linaje Y tenía Bueno, fascinación Obviamente Con la nación africana Y pronto Estas nociones abstractas Empezaron a solidificar En algo más concreto Durante la conferencia De prensa de Los Ángeles Blablabla Ah, él dijo Que porque Él tenía un contrato Es muy curiosa Es muy curiosa La grabación de este disco Primero hay que aclarar esto Este disco es gigante Y participaron 130 músicos De hecho yo en la columna Había puesto la lista Acá para traerla Pero era absurdo Porque eran tres páginas Y iba a leer O sea Nombres Me parecía gracioso Leer los 130 nombres Al mismo tiempo Descarté la idea Por suerte En el mismo momento Descarto la idea Sí Me pasa mucho eso Muy seguido Sí Bien Habla bien Está bien Tengo cierto Todavía hay coherencia Sí Descartar es bueno Bueno Él tenía contrato discográfico Entonces Pero no lo cumplió Porque estaba tardando Un poquito más De lo esperado Para este disco Para este disco De hecho como dos años Más de lo esperado Que es un montón En esa época Entonces ahora les cuento Un poquitito Un poquitito más de eso Bueno Steve Wonder envió Mandó a su abogado Para hablar de una Dagueta de disposiciones Con el nuevo presidente De la mota Porque había cambiado El presidente Y lo querían fletar Porque dice Che está tardando un montón Él empezó No empezó en San Records Empezó directo ahí En Motown En Tamla Motown Sí Cuando Bueno Se firmaron los papeles Steve Wonder Tenía un contrato De 7 años Con un anticipo De 13 millones de dólares Que era una brutalidad Y la posibilidad De producir hasta 37 millones Bueno Había logrado un royalty Del 20% O sea Él cobraba el 20% De lo que ganaba Con el disco Digamos Lo cual en ese momento Era una locura Y acá tengo Era el mayor acuerdo Que jamás se había hecho En la industria de la música Era mejor que el contrato De Elton John Y de The Need Diamond Juntos Es un montón Porque ya venía Como con éxitos El cosechando Tenía unos números uno Y él comentó Me voy a quedar en Motown Porque es la única empresa De propiedad de un negro Y eso es bueno Para sobrevivir En la industria de la música Motown representa La esperanza y oportunidad Para los nuevos artistas Así como los artistas negros Establecidos y productores Si no fuera por la motown Cualquiera de nosotros Simplemente no habría tenido La oportunidad que hemos tenido En el éxito Y en nuestra propia realización personal Así que es de vital importancia Que las personas De nuestro negocio En particular La comunidad creativa negra Incluyendo artistas Escritores y productores Bueno Podemos ir picándolo Yo había pensado Si lo Hacemos eso Ine Miren como empieza el disco Todo es hermoso Esto es increíble O sea Empezar un disco así Esta canción No Good morning my dear friends Dice ¿Este le gusta a Rafa? ¿Le quisieron? Escuchen como arranca O sea Dice Acá está su amistoso anunciante Tengo cosas serias Para pasarles Para decirles Y ahora dice ¿Querés traducir? What I'm about to say Pero vas bien Bueno Lo que voy a decir Puede significar El desastre del mundo O de lo que voy a hablar Puede significar Puede Cambiar tu pulsa Risa y disfrute A Lágrimas Y dolor Y es que El amor Necesita Amor Hoy Que en español Suena una pedorrada Pero en inglés Suena lindo Love is in need of love today Dice Sacate tus pecados Es como Medio una especie De gospel Un poco Con ese comienzo De coro Y que se yo Así arranca Esta canción Dejala chiqui si querés Hacemos un poco De la hora animada Vamos a ir picando Entonces Dura 7 minutos Este tema El primer tema del disco Interesante también El disco Se iba a llamar Vamos a ver la vida Tal como es Y al final Bueno Dijo no Son signos Live Porque el disco Habla justamente De Como un resumen De los sentimientos Y sensaciones Que puede atravesar Una persona A lo largo de su vida La mirada De un montón de cosas Del amor De la segregación De cuestiones sociales De cuestiones personales Es realmente muy abarcativo Bueno Como dije antes Participaron un montón De personas Entre los cuales Hay gente muy grosa Ahora nombramos un par Pero George Benson Por ejemplo Harry Hancock No sé Estaba Quincy Todo el mundo ahí Uno de los ingenieros Recuerda Voy a leer esto Las grabaciones Se prolongaron Durante dos años Casi todos los días Muchas horas Y enormes cantidades De material Creo que finalmente Fue su época Más prolífica Hizo más canciones En esos dos años Que en todo lo que había Hecho antes Aunque el número exacto Se desconoce Pero las cintas grabadas Todavía pertenecen En los archivos de la Motown Pero se dice Que son más de miles De horas de grabaciones Es mucha plata eso también Mucha guita le dieron Mucha guita De hecho por eso Tuvo que rehacer Su contrato Porque en un momento La Motown le dijo Che, no estás cumpliendo Con tu contrato Hace dos años Todos los días grabar Es divertidísimo Pero es un montón Sí, sí Y Stevie decía Tranquilos Estoy haciendo un disco Espectacular Confíen Y bueno Por suerte confiaron Hay un documental Que se llama Songs in the Key of Life Que está en Youtube Lo pueden ver Que es muy interesante Porque es una reunión Que hicieron En los 90 Fines de los 90 Donde se juntaron Todos los que grabaron Y regrabaron el disco O sea Y muestran ahí cositas Y Stevie cuenta No, esto Ahora les cuento Un par de cosas De los instrumentos Que usó Porque tiene una sonoridad Que fue revolucionaria Este disco también Este tema no tanto Es más convencional Ponele Bueno ¿Qué más? Bueno La venta obviamente Explotó Fue mucho más De lo que esperaban O sea Stevie tenía razón Y bueno Ahora entonces Vamos a hablar un poco más Puntualmente Del disco Bueno Como dije Tiene 21 canciones Divididas en 2 discos Con sus lados A y B Respectivamente Más un EP De 4 canciones más O sea Venían 3 vinilos En un cacho En un ¿No? En una Sí, eso sí los tiene Está buenísimo ¿Los vinilos? Sí, tiene todo Qué linda Bueno Y lo que quiero destacar Es La constancia Y la decisión De hacerlo lo mejor posible No importa cuánto tiempo tarde Porque él en un momento dijo No, pará Si voy a hacer un disco conceptual Acerca de la vida Que se yo Tiene que estar bien No lo puedo hacer Las apuradas No importa cuánto tiempo Me demore Eso es algo que hoy Obviamente Rescatamos como un valor Porque es imposible ¿No? Porque parece que hay que hacerlo Todo ya mismo ¿Qué vas a decir algo Dani? Que estoy muy de acuerdo Bien Quizá hay cosas Que se hacen rápido Y funcionan más Marketinariamente Porque te subís un poco A la ola De lo que está pasando Pero tiene un tiro corto Porque en cuatro meses No se acuerda a nadie Digo Y tampoco contribuye mucho A la humanidad Este disco contribuyó mucho Es como una especie De Sgt. Pepper De los 70 Este disco Como que transformó cosas Tanto en la música Como en la letra Bueno Este es el tema uno Que se llama Love Sin Need Of Love Today Vamos a escuchar El tema número tres Del disco Que se llama Village Ghetto Land Ah como vas a hacer dos Si porque son muchos Bien Escuchen esto Esto es el tocando Un instrumento muy particular Que es el Yamaha GX1 Es increíble Porque habla De la gente Más abajo De la De la sociedad De la pirámide De la pirámide La gente La gente Que se está muriendo De hambre Entonces Y además Eligió como un contraste Hacer como esta cosa Medio académica Pura Blanca Es como una suite Es como una suite Al principio Es académico En el inicio Muy todo Es como Él quería hacer Como una especie De cuerdas Y tenía este instrumento Que salieron muy pocos Que este instrumento Costaba entre 60 mil Y 320 mil dólares O sea 60 mil En ese momento Que serían 320 mil De ahora Y había sido concebido Como un prototipo Para sintetizadores Y que hacía de todo Para imitar medio cuerdas Para imitar cuerdas Y una orquesta Y de verdad No hay nada hoy Que sea mejor que esto Es que la verdad Suena muy bien Suena muy bien ¿No? Lo habían hecho Para Kate Demers Lo tenían tipo Siete personas en el mundo Y Stevie tenía dos Compró dos Cangurrentita Sí, un poco así Yo pensé lo mismo No, la verdad Entregá uno Stevie ¿Dos? Sí ¿Guardó? Igual las dos Y bueno Él decía que también Tenía como una expresión Medio de Elano Rigby Como quería hacer algo Medio así La letra La letra es alucinante Y hay una anécdota Acerca de esta canción Uno de los colaboradores Porque él también tenía colaboradores Para escribir la letra Gary Bird Tuvo una experiencia Que él cuenta como medio angustiosa Él estuvo tres meses Escribiendo la letra de este tema Junto con Stevie ¿No? Pero iba, venía, qué sé yo Y en un momento Stevie le dijo Bueno, termina la voz Pasaron dos meses Stevie lo llama por teléfono Y le dice Escucha Tengo ya el armado Todas estas estrofas Bueno, listo Esta es la letra A ver, ¿te gusta? Perfecto, me encanta La grabo mañana Entonces van al estudio Y la graban Y le dice Te llamo Le digo última cua cosa Lo llama Che, escúchame Es espectacular la letra Todo Solo que se me ocurrió Poner una estrofa más Necesito que la hagas En diez minutos Terminamos la oración Así que mandámela En diez minutos Te llamo de nuevo Y el tipo que había estado Tres meses escribiendo Claro Bueno, obviamente lo hizo Y ahí está A veces es importante Que te pongan Una presión fuerte Una presión fuerte Y las cosas funcionan mejor Hay que decirlo Yo coincido Coincido totalmente Creo que está bien puesto No, sin deadline Yo no hago nada Pero pará Creo que en este caso Está bien puesto En sincronía Porque una vez que vos Tenés la letra escrita Y tenés que hacer Una estrofa más Es una cosa Ahora si te dicen Hacer una canción entera Ya Para un poquito Puede salir Mal Igual Desafío aceptado Una canción Si te dan diez minutos ¿Quién va a pedir? ¿En qué? Sí, es verdad Bueno Es como un ejercicio de taller Es como un ejercicio de taller Totalmente Es una canción Muy, muy hermosa Muy triste al mismo tiempo Todo lo que cuenta Y bueno Tiene todos estos arreglitos Es el solo Tocando el sintetizador Escuchémoslo un poquito Bueno Hermoso, ¿no? Vamos a escuchar el tema siguiente Que es No es Contusion El que sigue Sino este temazo Que se llama Sir Duke Ahí levanta un poco Sí Este tema Es un homenaje Se llama Sir Duke Por Duke Ellington Es un homenaje Al jazz De los años 30 y 40 El swing Hoy toca swing Hoy vas a bailar Hoy no Fui Bueno, no pude ir Porque estuve en Rosario el martes Pero voy los martes yo Tengo que ir con vos Tengo que ir Vamos un día Sí, sí, por favor te pido Estoy recopado Hablando de eso El otro día Me crucé a una oyenta De este programa Ah ¿En la Frankie? En la Frankie Que es una celebración Que se hace ayer Por Frankie Medani Que es uno de los Están por todos lados No, es que es Los oyentes Están por todos lados Sí, están por todos lados Y me dijo ¿Cómo se la forman? ¿Qué haces acá? Primera pregunta Segunda Segunda pregunta Me dijo ¿Por qué no haces un comentario Sobre la movida de swing? Sí, sí, sí Porque la Frankie Es un evento Que se hizo durante cuatro días Se celebra el cumpleaños Este tipo una vez por año Y se hizo acá Y fue muy iroso Y mucha gente bailando Así que vayan a bailar Lindy Hop Charleston Y Balboa Y todas las cosas esas Que se bailan Que son muy divertidas No me sale Es una danza que no No Vamos Danila Vamos Vamos Y te va a salir al toque Ya lo intenté Muchísimas Ah, ¿y dijo? No, 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 no Vamos Bueno, eso después lo charlamos Bueno Como lo de cantar No me sale, basta No estoy de acuerdo Cómo me cuesta No contradecirte Bueno Es un homenaje Un poco a ese jazz A esa época A esos años Tiene como De hecho Tiene como una clave Medio jazzera Y de hecho Hay un video de Jacob Collier Explicando este tema Que es muy interesante También lo pueden ver en YouTube Pero El cromatismo Difícil de cantar Difícil de cantar Y la letra habla De los grandes del jazz A nombre de la Fritz Era un montón de gente Y lo que dice Es que podés sentirlo En todos lados A ver si ahora viene Tiene un interludio musical Brutal también De caños A ver Ah, no Muy Bueno, también Fue un disco que Al día de hoy Lo estudiamos los músicos Porque esos enlaces De acordes Que son muy propios de él Que no sé dónde Los aprendió Digamos, él En su imaginación A ver Si viene ahora A ver Dale, chiqui Todo sincopado Todo sincopado Otro tema Otro tema Que tiene un groove infernal Que fue el número uno Que se llama I wish Y que tiene unos tecladitos Estos tecladitos A ver qué hace acá Y esto es más Soulero un poco O funk También tiene eso el disco Tiene como Un montón de influencias De lo que pasó Y lo que estaba por venir Es medio funkoso Tiene baladas Tiene baladas también Vamos a escuchar una En un ratito Este es uno de los hits Del disco Puede ser extremadamente triste O extremadamente alegre Viste cómo te puede cambiar Tiene una paleta Sí Interpretativa Es que el tipo es Sí, sí, sí Estoy enamorada Es que tiene un Bueno, había uno En el documental Que decía que él Quizá por ser ciego Y no ver colores Veía almas Entonces Y que eso es algo Que también que Digamos, laburaba Con artistas negros Blancos Como que bueno Digamos, de entrada Para él no era Una cuestión Situemos, ¿no? En el año que él nació Que fue en el 50 Creo que obviamente Era una época muy dura, ¿no? Bueno, nada Temazo, ¿eh? ¿Quién más hace este? Uh, un montón de gente Sí Esta es la de La que hicieron ¿Ya lo dijeron? A ver No La de Hombre sin Black Ah, Menny Black Ahí está Hacen una reversión de esa Es que en el documental De Usa for Africa Es tímido Que salga las papas En un momento Es espectacular Lo que hace con Bob Dylan Con Bob Dylan Es espectacular Es lo recomendamos En Netflix Bueno, si no lo vieron Podemos contar lo que pasa Sí, sí, contar Es poliando Es poliando Véanlo, pero Es genial, ¿eh? Es espectacular Véanlo, contamos esto Y hacemos un tema más Y dejamos para la vez que viene Seguir Sí, sí Porque vamos, el disco uno recién Lo que pasa en ese documental es que Bob Dylan, que lo habrán visto en memes Ay, por favor Es el documental de We Are The World Que estamos hablando Eso, de cuando graban We Are The World Que se graban una noche entera Sí, después de una entrega de premios ¿No? Donde, que es la única forma de reunir a todos esos Y Bob Dylan estaba ahí medio colgado No sabemos en qué estado Pero no entendía nada de lo que estaba pasando No entendía cómo cantar Sí Con su onda Sí Con su voz y su tono Esa canción Sí, exacto Y además todos eran como recantantes Y él no es cantante Claro, claro Es más cantautor de su música Claro, no es un virtuoso No Y no suele cantar cosas de otro tampoco Claro Estaban, pute Estaban cabretados Estaban cabretados Y yo Y va a Stevie Ah, me gusta, si no me gusta No, no, no Y va a Stevie Y le hace un mimo Y le dice Vení, vení Y se sienta al piano Y canta como él Eso es increíble Lo imita Lo imita a él mismo Lo imita a él mismo para decirle Vos tenés que cantar así Vos tenés que cantar así Vos tenés que cantar así Este es tu estilo Le dice Le explica el estilo de él Es alucinante Y desarma todo Una cosa tensa que había Sí Se ríe Se ríe Se ríe Por primera vez lo ves a reír En todo el documental A Bob Dylan Y lo graba Y lo mete bárbaro Sí, es lo mejor del documental Es lo mejor del documental Sí, sí Stevie Wonder Sí, sí Bueno, vamos a escuchar Un tema más Para Esto me encanta También Muy Pueden bailar en sus casas, ¿eh? Yo bailo en casa Y sí Bueno, el último tema Y este sí Un tema que fue Muy choreado Muy choreado Más que choreado Directamente homenajeado Porque se sampleó esto Que suena Suena al 97 esto, ¿o no? Sí, la verdad ¿Qué es este sonido? Este es el tema de La película de Jodie Foster Sí Lo tengo Lo tiene Chiki, ¿no? Ahí el A ver, ponelo Dale Linda versión Linda nuestra O sea, está sampleado Nadie sabe que hay Nadie lo sabe Nadie lo sabe La verdad Yo sabía Porque tengo el disco Claro Y un día lo escuché Y dije Esta es la de Julio Y a Julio le cambió la letra Al estribillo Sí Pero Y al estribillo Canta la misma melodía ¿Viste? Misma melodía Y le cambió la letra Claro Bueno, ahí está Entonces Julio Y él le ve la canción Ahí está Chiquite Puedes hacer un Un mashup ahí Es marita Bueno, se hacen distintas Este tema tiene Algo muy interesante también Que es La base Son esos sonidos Hare Krishna Ya hoy llamó a 30 Hare Krishna Para que graben Esas cositas ¿Cómo se llama? Los cacabeles Medio besos De hecho hay un coro Hare Krishna también Que canta Y hay un coro gospel Es como una brutalidad Este tema Ahí está Y Bueno, nada Da mucho para analizar Las letras también Y cosas Pero hoy nos quedamos sin tiempo Así que Nos seguimos la vez que viene Seguiremos Todavía ni terminamos El disco número uno Ahí va Viste que el tiempo En televisión es tirano Es tirano Y en radio También También Ok Bueno, eso es todo Muchas gracias Fur Por esta belleza Y hasta mañana Y bueno Nos vamos con Stevie Mejor Si Ya venimos de Guatemala Chico, chao Chao No 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 ¡Gracias!